La reforma, agraria, urgente y necesaria. Movilizados en Asunción, la capital del Paraguay, durante varias semanas, miles de campesinos pidieron a mediados del 2017 a sus autoridades que contemplen la situación dramática que atraviesa la agricultura familiar. Nuestra propuesta es específicamente, es tres puntos, la emergencia nacional de la agricultura familiar campesina, pedimos condonación de deudas, legalización de los asentamientos y también reactivación productiva para la agricultura familiar campesina. Marcharon por las calles, acamparon alrededor del Congreso para que alguien escuche sus reclamos. Están ahorcados por las deudas y no tienen financiamiento para sacar adelante su producción. En Guaraní, la lengua indígena que habla la mayoría del país, el campesino Blanco González explica que el presidente no da atención al campesinado y a los indígenas, que apenas producen para sobrevivir, que en Paraguay están vendiendo la tierra a los extranjeros y que la pobreza es cada vez mayor. Tuvieron una primera victoria. El Poder Ejecutivo promulgó una ley que declara en situación de emergencia a la agricultura familiar campesina, pero los subsidios concedidos no fueron considerados suficientes y reclaman por el cumplimiento de la ley. Los productores dicen que mientras los grandes productores se ven beneficiados por incentivos y exoneraciones impositivas, la agricultura familiar no es una prioridad de las políticas públicas. Y estamos por unas reivindicaciones justas que la producción en este país nos inventa y nosotros tenemos la deuda con los bancos privados y del Estado también. Y es que no podemos vender nuestro producto y por eso no podemos pagar más. Según el estudio Los Dueños de la Tierra en Paraguay de la Organización Internacional No Gubernamental, Oxfam, la distribución de la tierra en este país es la más desigual del mundo. Una pequeña élite latifundista, conformada en gran parte por propietarios extranjeros, concentra casi toda la superficie agropecuaria. Mientras que la inmensa mayoría de familias campesinas e indígenas, que representa un 35% de los 7 millones de habitantes de Paraguay, carece de tierras para subsistir. Paraguay se vio obligado a importar esos productos de países vecinos, como Argentina y Brasil. Evidentemente el gran problema que tenemos es cuál va a ser el destino y la sustentabilidad sobre todo de la agricultura familiar campesina que evidentemente ha cumplido y tiene que seguir cumpliendo un rol fundamental, un papel básico en el ámbito sobre todo de la producción de alimentos y fundamentalmente hoy en día de los alimentos orgánicos. El histórico drama de la concentración de la tierra se incrementó a partir del cultivo de la soja y de otros transgénicos a partir de los años 90 y en gran escala a principios del nuevo siglo. Paraguay tiene un problema estructural que está vinculado con el tema de la tierra. La soja lo que hace es provoca un acaparamiento cada vez mayor de la tierra, provoca un avance sobre territorios indígenas y campesinos, provoca un atentado prácticamente contra la naturaleza provoca un nivel de violencia con efectividad muy grande, sobre todo en comunidades campesinas y últimamente también indígenas, provoca un atentado directo también contra la alimentación en Paraguay. Los pequeños productores rurales con chacras de entre 5 a 10 hectáreas denuncian que el agronegocio los está expulsando de sus tierras. Y ahora quiere desalojar a todos los campesinos que están en su chacra. ¿Y a dónde podemos ir? En la ruta lo que vamos. Oxfam señala que la economía paraguaya creció durante los últimos 10 años en promedio un 5% anual, gracias a los ingresos por la generación de energía eléctrica y a las exportaciones de soja y de carne. Pese a eso, 4 de cada 10 personas viven en la pobreza y 2 de cada 10 en la pobreza extrema, con tasas mucho más altas en las áreas rurales que en las urbanas. En Paraguay, el 80% del suelo cultivable está sembrado de soja, un dato particularmente grave en un país donde un 2% de la población concentra el 80% de la tierra. El cultivo de soja, en su mayoría transgénica, supera los 3 millones y medio de hectáreas. Se calcula que hay otras 8 millones malhabidas, es decir, tierras apropiadas, de manera irregular. El Instituto de Monsanto lleva el cómputo de los países que más cultivan transgénicos. Y Paraguay, considerando superficie, es el primer país. Esa es una verdadera calamidad. Estamos hablando entonces que somos el país más contaminado, con mayores tasas, digamos, de las enfermedades asociadas a estas agresiones ambientales, de morbi-mortalidad. Y bueno, gobiernos ultraconservadores, en los últimos dos periodos, en un continente más desigual, que es América Latina, Paraguay es el país más injusto, más desigual. La expansión de la soja y la falta de tierras han dado lugar a numerosos conflictos. Desde el final de la dictadura militar, en 1989, miles de campesinos fueron encarcelados y 115 asesinados o desaparecidos. Caguazú, un departamento ubicado en el centro del país, es uno de los principales escenarios de la pugna entre los dos modelos, el del agronegocio y el de la agricultura familiar. El agronegocio con la plantación de soja, se inició en la zona fronteriza con Argentina y Brasil, en Amambay, en Alto Paraná y Tapúa. Entonces, en estos momentos, están necesitando de más tierra para cultivar soja y están extendiéndose hacia los territorios cercanos a estos departamentos. En estos momentos, el año pasado, fue de 3.200.000 hectáreas que fueron sembradas de soja. Lo saben, en Chacoré, una pequeña población en el distrito de repatriación, en Caguazú, donde organizaciones como la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, CONAMURI, resisten al avance de ese monocultivo. Este modelo, lo que hacen es, primero, estar alrededor de las comunidades campesinas, empiezan a fumigar, y las fumigaciones son un elemento de expulsión. Otra, alquilan los terrenos que están aledaños a la producción de soja, pagándole un mísero por el alquiler. Y otra, directamente, una agresión directa a las personas que nos quieren vender. Doña Seferina Guerrero, integrante de CONAMURI, es propietaria de una pequeña propiedad rural en la que crió a sus nueve hijos. La mayoría de ellos, hoy migrantes urbanos, o en Argentina y Brasil. Yo me llamo Seferina Guerrero, viuda de 10. Mi comunidad se llama Primera Lina Seacoré. Y hace 46 años que estoy en este lugar. Cuando eso era un lugar tan hermoso, lleno de bosque, solamente plantábamos nosotros lo que vamos a comer. Y ahora ya está. Sin bosque, sin árboles, llenito de soja. Este año ya alcanzó el 55% en nuestra comunidad, la soja. Queda poco. Se va a ir destruyendo la escuela, la iglesia, todo. Y más tarde perderemos todo. Según la organización no gubernamental GRAIN, la soja también está destruyendo la salud de la población rural, con los agroquímicos utilizados en las fumigaciones aéreas y con el consumo de alimentos contaminados por esos productos. En el 2007, se aplicaron más de 13 millones de litros de glifosato, una agroquímica que la soja transgénica resiste, denuncia GRAIN. Nuestra manera de vivir afecta mucho. No podemos más comer cualquier clase que plantamos en la chacra. No sale más, no tiene más semillas por el veneno. Y eso afecta mucho. Nosotros sacábamos antes 3, 4 mil kilos de maíz de una hectárea, ahora ya ni mil kilos. Entonces, empeora muchísimo la vida de los campesinados que estamos acá todavía. Las cifras y estudios oficiales lo confirman, pero investigaciones independientes y testimonios de poblaciones afectadas por esos agrotóxicos dan cuenta de problemas de salud, respiratorios y cutáneos, enfermedades neurológicas, aumento de casos de cáncer, malformaciones de fetos y abortos. En tiempos de fumigación, los habitantes de Chacoré buscan refugio en sus casas. Y tengo que encerrarme en mi cuarto, buscar protección, porque me hace muy mal. Después me quedo y mi corazón parece que va a salir todo. Me siento muy mal 2, 3 días. Y yo pensaba vivir un poco más, pero en estos días pienso otra cosa. Hace 15 días que 3 señores fallecieron, acá en la otra línea, de 60 años. Cáncer de estómago y de prótatas. Y son consecuencias del veneno que se acumula en nuestro organismo. Oxfam estima que en la última década la falta de tierra y de empleo ha expulsado del campo a más de 900.000 personas. Más de 600.000 son menores de 30 años que emigran a las zonas marginales de Asunción. Hay una fuerte violencia, no solamente económica por parte del sistema económico que está empujando a través de los agronegocios, el monocultivo, sino también una violencia simbólica porque las personas jóvenes cuando tienen 16, 17, 18, 19 años no tienen otra escapatoria que comenzar a pensar en planes para generar ingresos afuera de la finca familiar, ya sea en las ciudades intermedias que están creciendo muchísimo en Asunción, en Paraguay, en las capitales principales de los departamentos, en el caso de Argentina, Brasil, España. Entonces es un proceso sumamente complejo porque implica la pérdida de la tierra, implica la pérdida de la cultura, del idioma, de la biodiversidad. El hijo de Seferina, Jorge Díaz Guerrero, no está dentro de esas estadísticas. Como técnico de Conamuri, pudo estudiar agronomía en Cuba y hoy ayuda a su madre a mantener su chacra. En este pequeño espacio y un marco de plantación de 60 por 50 metros, plantaron mil plantines de tomates con un rendimiento por cosecha de 8 a 10 mil kilos. No se necesita mucha inversión. Falta es que haya más interés político, sobre todo, para que se puedan financiar estos tipos de proyectos. Pero mientras que los grandes productores rurales se resisten a pagar impuestos, las organizaciones campesinas se quejan por la falta de crédito y de asistencia técnica para estos pequeños emprendimientos. En la bautizada por la Corporación Multinacional Singenta, la República de la Soja, hoy el grano de oro de la exportación paraguaya impera con sus propias leyes. En Asunción del Paraguay y Caguazú, Fabiana Fraicine, para Claxo TV, Agenda Igualdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!